El túnel emisor oriente que evitará las inundaciones de la zona metropolitana del Valle de México entrará en operación el 11 de julio de este año, después de 10 años de haber iniciado la construcción. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Seinbaum, y la titular de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Blanca Jiménez Cisneros realizaron un recorrido por la obra en conjunto con funcionarios del Estado de México, ya que no asistió el gobernador Alfredo del Mazó. El proyecto consta de 62,1 kilómetros y para el 9 de abril finalizarán los 600 metros de excavación que le faltan a la lumbrera 18 de las 25 que hay, la cual consta de 125 metros de profundidad. Pero hasta el 10 de julio acabarán con el revestimiento y todavía faltan 11,7 kilómetros de esta lumbrera. Esta obra tendrá la capacidad de 150 metros cúbicos por segundo, esto significará llenar de agua hasta ocho veces el estadio azteca. Aunque la temporada de lluvia iniciará en mayo, Seinbaum espera que en verdad esté lista en julio para evitar las inundaciones. El proyecto beneficiará a 22 millones de habitantes de la Ciudad de México y Estado de México. Aunque no se dijo cuánto costará la obra, hay registros que se han aplicado 35 mil millones de pesos, mismos que los están analizando en la Auditoría Superior de la Federación e Internas. ¡Suscríbete al canal!